Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de los Cuentimonos. Hoy un libro con el que vamos a aprender sobre diversidad, que se llama Mis amigos, de Pilar Ramos y Horacio Elena. Antes de empezar quería dar las gracias a todos los suscriptores por hacer que este canal siga creciendo y animaros a los que no estéis suscritos a que os suscribáis y así podéis recibir todas las novedades, las sorpresas y enteraros de todos los nuevos libros que vamos leyendo. Vamos a empezar con este que es muy bonito y vamos a aprender un montón. Noa, Manuel, Lin y yo somos amigos. Estamos en el jardín acabando un puzle antes de ir a la playa. En vacaciones los cuatro somos vecinos. Noa, Manuel, Lin y Miguel, que soy yo, estamos en este pueblo de la costa. Por eso tiene playa. Y aquí vemos la playa. ¿Lo veis chicos? Ya está, dice Manuel colocando la última pieza. El puzle es una foto de la ciudad donde vive Noa el resto del año. Por esta plaza nos explica. Pasa el autobús que me lleva a la escuela. Jugamos a adivina quién es, dice Lin. Una señora morena con el pelo rizadito. Le gusta ir en bicicleta y llevar vestidos floreados, pero cuando trabaja se viste de blanco. Yo sé quién es, es Marina la doctora. Ahora sigo yo, les digo. Adivina quién es un señor alto con bigote. Le gusta silbar y llevar sombrero. Y en su kiosco vende muchas cosas. Ya lo sé, dice Manuel. Es Matías. Una señora con pelo rubio cortito, que sabe contar muchos cuentos y lleva gafas de sol. Y nos va a llevar a la playa, dice Noa. Ah, es fácil, es tu mamá. Mira, ahí viene. Y aquí podemos ver los tres colores de pelo diferentes. Rubio, pelirrojo y moreno. A la playa vamos caminando, porque está cerca de casa de Manuel. Desde las ventanas puedo ver el mar y los barcos, nos explica. A mí me gusta mucho dibujarlos, les digo. Pues yo prefiero leer cuentos, dice Lynn. ¡Uy! ¡Cómo quema la arena! La mamá de Noa coloca una gran sombrilla y nos ayuda a quitarnos la ropa. Todos nos ponemos crema para proteger nuestra piel. En la playa, unos están leyendo, otros toman el sol y otros charlan o se bañan. Algunos trabajan, como los vigilantes o los primos de Manuel, que venden helados y refrescos. Enseguida vamos al agua. Manuel y Noa saben nadar muy bien. Bien, les gusta mirar el fondo con sus gafas de buceo. Lynn y yo salimos a la orilla para jugar con la arena. Aquí están leyendo, jugando y nadando. ¡Anda! ¡Mira qué animalito! ¡Cuántas patas! Me dice. Se llama cangrejo, le explico. Lynn y su familia vivían en un sitio donde se habla de otra manera. Por eso la ayudó a aprender palabras. De pronto unas nubes tapan el sol y empiezan a caer grandes gotas. ¡Llueve! Resguardados bajo la sombrilla, Lynn nos enseña a jugar con unos palitos de madera. ¡Ahí va! ¡Un puente de colores encima del mar! exclama. La lluvia ya ha parado. En el horizonte aparece el arco iris. Siete colores distintos cruzan el cielo. Muy bien chicos, y hasta aquí el libro de hoy de mis amigos. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Ya sabéis, suscribiros al canal. Muy importante. Y hasta el nuevo cuento. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!